No, no puedo aceptar que no soy yo No puedo aceptar que se acabó Que no soy tu amor Que a ti no te duele mi ausencia Y que a mí la tuya no provoca dolor Hoy siento que se muere el corazón Que pongo en oferta mi dolor Mis ganas de obviar Es que en el amor no hay culpables Aunque yo con lupa me empeñe en buscar Solo me queda llorar, solo me queda gritarle una pared con tu fotografía Y ella no se ría Solo me queda esperar que el tiempo haga lo suyo Y le ponga su historia, su punto final Hoy siento que se muere el corazón Hoy pongo en oferta mi dolor Mis ganas de odiar Es que en el amor no hay culpables Aunque yo con lupa me empeñe en buscar Solo me queda llorar, solo me queda gritarle una pared con tu fotografía Que ya no se ría Solo me queda esperar que el tiempo haga lo suyo Y le ponga su historia, su punto final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!